¡Buenas! ¡Buenas! Bueno, esto es Cosa de Dos, aquí con mi queridísima amiga, sexóloga, coach, Marian Frías. ¿Cómo estás? Bueno, encantada de estar aquí, porque además hoy te traigo un reto. Un reto que no es nada fácil. Siempre nos traes esos retos. Atención en casa, ¿eh? Porque, mira, justamente es verdad que nos obsesionamos a veces por mejorar esas relaciones con los demás, ¿no? Con nuestros hijos, nuestra pareja, el jefe... Y nos olvidamos de algo muy importante, que la que tenemos que cuidar es la relación con uno mismo, ¿no, Marian? Esa es un poco la clave. O sea, cuando yo recibo a personas en consulta, en cursos, con independencia de cuál sea el objetivo de la persona, que puede ser mejorar laboralmente, querer mejorar su figura... Cuando rascas un poquito detrás, lo que tenemos son ansias de mejorar nuestras relaciones, de conectar. Porque cuando queremos sentirnos autorealizados, ahora Maslow lo hablaba, ¿no? Cuando queremos sentirnos autorealizados, parte de tomar conciencia de que nos sentimos realmente plenos cuando tenemos relaciones significativas, entendiendo cómo significativas estas relaciones, que no son superficiales, sino las de conexión con los demás, con la vida, con el mundo, pero sobre todo con nosotros mismos. Es decir, o sea, que si mejoramos esa relación con nosotros mismos, ¿mejorará las relaciones con los demás? ¿Es la clave? Es la clave, porque normalmente ¿qué vamos haciendo? O sea, tenemos un sesgo en nuestro cuerpo, es que los ojos miran hacia afuera, entonces normalmente intentamos buscar lo que necesitamos fuera de nosotros. Y la solución está adentro, o sea, mejorando esa relación. Y va, o sea, es un poco bizquear, pero es un poco mirar esos ojos que también nos colocan hacia adentro y darnos cuenta en nuestra experiencia cotidiana que ese día que te levantas con el pie izquierdo, que no te aguantas ni tú, que te ves fatal en el espejo, que estás incómodo contigo mismo, no sé si a ti te ha pasado, pero a veces como que no te aguantas, ese día, quien pase por delante tuya, mal. También se te va a cruzar, vale. Mal. Pues hoy Marian nos va a explicar esas cosas que nos acercan y que nos alejan de tener una buena relación con uno mismo. Pero hemos salido a la calle, ¿eh? ¿Qué es donde hay que ir? Marian ha hecho ahí ese experimento, exacto, donde hay que ir para averiguar qué, bueno, qué es lo que piensan de la gente. ¿Realmente la gente piensa que la relación más importante es con uno mismo, Marian? ¿Tú qué crees? Vamos a ver. La relación más importante para mí. La relación más importante para mí, la actual, desde luego. La familia. La que tengo con mi hija. Pues por supuesto la relación de la familia y la amistad. Si tienes pareja, pues también la de la pareja. Yo creo que las tres van, cada una es distinta. Sí, sí. ¿No has pensado que quizás sea contigo mismo? Sí, pero esa relación la llevo muy mal, la llevo fatal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy muy crítico conmigo mismo y lo llevo fatal eso. ¿Te dedicas tiempo? Bueno. Y ese tiempo, ¿a qué lo dedicarías? A disfrutar. Deporte, teatro, cine. Mis hijos ya son grandes también y me dedico más ahora a mí y a mi pareja. ¿Alguna vez has pensado en escribirte alguna carta de amor a ti misma? No, no. Yo ya te he hecho paso. Tienes que quererte mucho y tienes que ser, bueno, consecuente contigo mismo, con tus ideas, con tu manera de ser. Y si no, estás engañando a los que tienes alrededor. Bueno, no hay mucha gente que piense que la relación más importante es uno mismo. Ninguno. O sea, hemos tenido que ir a apurar un poco. Igual podría ser que también fuera contigo mismo. Pero esto es interesante para darnos cuenta que es nuestro sesgo, nuestra tendencia. O sea, todos tenemos cojeras emocionales que no lo vemos tan aparentemente como las físicas y es así. Y no es así porque sí. Es así porque tenemos creencias muy arraigadas, es decir, cosas que nos alejan de poder mejorar la relación con nosotros mismos. ¿Y cuáles son esas cosas? Dos. Bueno, pueden ser 300, pero vamos a intentar en tips poner las cosas fáciles y darnos como ideas claras. Hay dos cosas fundamentales que nos alejan. La primera de ellas, no saber que es importante. Todos sabemos que es importante para nosotros mejorar la relación con los demás. Pero si yo no sé que de alguna manera hay una relación causa-efecto prácticamente inmediata que puedo empezar a experimentar desde ya, que mejorar mi relación conmigo, ese diálogo interior conmigo, va a mejorar mi diálogo exterior contigo, muy probablemente, si no sé que es importante, no lo voy a hacer. O sea, si yo no sé que es importante beber agua, que es algo que nos viene como un consejo muy habitual desde la parte de alimentación, nutrición, probablemente no voy a beber o no voy a beber toda la cantidad que necesito. Bueno, pero hoy aquí sabemos que es importante relacionarse con lo mismo. Es muy importante y está directamente relacionado. Si yo tomo conciencia de verdad que al final yo no me estoy relacionando con nadie, es un poco metafísico, pero lo voy a aclarar. Yo no me relaciono con una persona, yo me relaciono con mi interpretación de esa persona. Llevamos como unas gafas invisibles. Si yo llevo las gafas de hoy todo está mal, voy a ver en ti todo lo que está mal. Si llevo las gafas de, bueno, quiero aprender, quiero disfrutar, te voy a ver con otra cara. Entonces, lo primero es saber que es importante. Quiero mejorar la relación con mi hijo, con mi pareja, con mi tío del pueblo. Ya lo sabemos. Me relaciono mejor conmigo. ¿Qué más nos aleja? Y lo segundo que nos aleja es una creencia que traemos muy, muy, muy en la mochila, prácticamente invisible del inconsciente colectivo, y es confundir el amor con sacrificio. Vale, o sea, que aquello de, no, ¿cómo me voy a dedicar tiempo a mí? Eso sería egoísta, ¿no? Es muy claro, las mamás, sales de trabajar y hay una parte innata en ti que dicen, tengo que ir a dedicar tiempo a mi hijo. Pero si te dedicas media hora, un café con una amiga, a darte un paseo, a irte al gimnasio, cuando tú llegues con tu hijo, esa sonrisa, esa relación que vas a tener con él va a mejorar. Entonces, tomar conciencia de esas dos cosas. Amar no es sacrificio. Todo lo contrario, además esta frase como muy bíblica, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. O sea, ¿dónde está la parte del como a ti mismo? Nos la olvidamos. Nos la olvidamos. Vamos a lo que nos acercaría, qué tareas o qué tips vamos a dar aquí para que la gente nos acerquemos a esa relación con uno mismo. Vale, tres cosas sencillas pero muy claras. La primera de ellas es tomar conciencia que al final lo que perjudica mucho la relación que yo tengo conmigo misma es cuando no me permito expresar lo que quiero, siento y pienso. Por miedo a que el otro vaya a pensar mal, que va a decir, se va a enfadar. Hacemos muchas cosas que no queremos hacer, decimos sí, sí, cuando por dentro es no, no, o decimos no, no, cuando por dentro es sí, sí. Si yo quiero entrar en esa coherencia, como decía uno de los entrevistados, ser coherente con uno mismo, tengo que aprender a expresar lo que pienso y quiero, no ser sincericida, ni utilizar los insultos ni las agresiones, pero sí decir, no estoy de acuerdo, yo quiero otra cosa, ¿qué te parece sí? Claro, la historia es en el cómo lo decimos, ¿no? Eso tendremos que tener otra sección. Es decir, todo se puede decir, pero también las formas son importantes. Efectivamente, podemos hacer una, si te parece, de cómo decimos estas situaciones incómodas que no sabemos cómo expresarnos, pero saber que todo lo que yo no exprese fuera se queda dentro, se va haciendo bola, se va haciendo costra, y al final reventamos en ira, en tristeza, en depresión, porque no nos hemos permitido ser auténticos. Vale, ¿qué segunda cosa nos acercaría a estar mejor con nosotros mismos? Que nos lo ha dicho también una de las personas que han sido entrevistadas, la relación conmigo mismo está fatal, soy muy exigente. Hay un punto clave cuando nos levantamos por la mañana, habitualmente, ¿qué hacemos? Cada uno sus tareas, pero hay un momento en el que nos miramos al espejo. ¿Qué nos decimos en el espejo? ¿Qué gorda? ¿Qué arruga? ¿Qué mala cara? ¿Qué grano? ¿Qué dientes? ¿Qué hinchada estás? ¿Qué ojeras? Vale, ese diálogo que estoy teniendo con el espejo no está siendo nada amable. Si cualquier persona nos dice eso, si nos permitimos decir lo que pensamos, le mandamos a la porra, ¿no? Oye, aquí tenemos un espejo, Marian, a ver, o sea, tú cuando te levantas por la mañana, ¿qué haces? A ver, ¿cuál sería? Bueno, yo cuando me levanto por la mañana, si no lo pienso, me digo la ojera, me digo el grano y me digo exactamente igual, por eso hay que entrar en coherencia. Un ejercicio muy sencillo es coger un espejo, el espejo por la mañana, mirarnos a los ojos y decir, cada uno su nombre primero, yo en este caso me llamo Marian, pues, Marian, te quiero y te acepto tal y como eres. Y ves, he quitado la mirada, no es fácil. A ver, tú. Yo, yo diría, Ruth, eres una valiente. Vale, pero ahora, me quiero y me acepto. Ah, tengo que decirlo así, tal cual. Me quiero y me acepto tal y como soy. Ruth, me quiero y me acepto tal y como soy. Es que se te va la mirada, es difícil fijarla. Nos da vergüenza, no estamos acostumbrados a decirnos cosas bonitas, ni a nosotros ni a los demás. Y eso sería ser amable en ese diálogo interno, ser mucho más amables, exigirnos menos, hace que como esto es un espejo, la vida es un espejo, voy a ser más amable y voy a ser menos exigente con los demás. Y eso va a sanar mucho nuestras relaciones. Y la tercera y la más importante y la más bonita es darnos mimos. ¿Qué nos gusta? ¿Qué es un mimo para mí? Desayunar sola en la calle, es irme un rato a caminar, ¿cuáles son los mismos? Y nos encontramos a muchas personas que cuando les preguntamos, ¿qué te gusta hacer? No saben, no, 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 es bueno que... Pensamos en el otro. No me he dedicado nunca a tiempo. Pensamos en el otro. Entonces, al final, cuando huimos de estar con nosotros mismos, no es... Es que a mí no me gusta estar solo, no estamos solos, estamos con nosotros mismos. Vamos a recapitular, ¿vale? Si te parece que nos pongamos de pie y demos esos pasos hacia lo que nos acerca a esa relación ideal con uno mismo. Entonces, vamos, el cuerpo es muy importante de cara a tomar conciencia. Ya sabemos que es importante eso. Queremos y tomamos una decisión de, vale, quiero mejorar la relación conmigo misma desde un acto maravilloso de generosidad para mejorar la relación con los demás. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Primer paso. La próxima vez que tenga la oportunidad, voy a expresar mis pensamientos, mis sentimientos y mis necesidades. ¿Bien? Expreso. Siguiente paso. Me voy a hablar con amabilidad, con ternura y con cariño, tal y como me gustaría que los demás me hablaran a mí. Y tercer paso... Me voy a dar mimos. Me voy a dar un mimo. No voy a esperar a que la otra persona me dé el mimo, que vendrá, pero me voy a dar un mimo. Entonces, como esto no es teoría, sino que es práctica... Vamos a poner tareas, señores. Señores, quedan unos segundos para acabar la sección, pero esto es importante, por favor, que las hagáis. Y sobre todo, me encantaría que nos enviarais vuestras respuestas o vuestras experiencias, si os ha funcionado o si no, porque María en la semana que viene lo leerá. Incluso os podrá ayudar a vosotros aquí. Efectivamente. O sea, esto es como una terapia colectiva que vamos a intentar hacer. Vamos a compartir experiencias. No más que decir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, María. Entonces, la primera experiencia, es decir, algo que yo terapéuticamente mando y que da resultados sanadores inmediatos es tener dos citas al mes con nosotros mismos. Pero no, venga, tengo una... No, no, cuando vas a tener una cita con alguien importante, piensas qué hacer, cómo te vas a vestir, qué quieres experimentar en ese momento. Y en esa cita, tomar conciencia de cómo yo me siento para poder mejorar esa relación conmigo mismo, hacer pequeños ajustes. Y para los valientes, escribirse una carta de amor. Venga, que la vida es para los valientes. De Ruth, si tuvieras que empezar tu carta de amor, querida Ruth... Querida... Pues déjame pensar, oye, que has entrado muy fuerte, pero me la... Vale, la voy a hacer, voy a hacer esta tarea. Te la voy a pedir. Querida Ruth, y a partir de ahí empiezo hablándome a mí misma. Querida Ruth, eres muy valiente. Querida Ruth, y a partir de ahí empiezo a decirte que... Estás preciosa. Gracias por tal o gracias por cual. No puedes venir cada día, Marían. Bueno, pues esas son las tareas de Marían Frías. Qué interesante, ¿eh? Al final nos relacionamos con nosotros mismos. Todo el rato. Y de ahí todo mejor. Dame un beso. Gracias. Venga, seguimos con más cosas. Aquí, ahora que ya estamos un poquito mejor con nosotros mismos, pues la semana que viene os traeremos temas de pareja. Seguimos.